Como sabéis, el pasado 21 de octubre, aquí en las obras que se están haciendo los pisos en Serralta, apareció un posible foco de Lindano. Grupos ecologistas nos informaron después de que fueron alertados por los propios vecinos y vecinas, quienes ya conocen el característico olor a químico de este pesticida cancerígeno. Además, esos días, no sé si recordáis, como había altas ráfagas de viento y entonces alertaban del peligro de que al final ese pesticida podía estar expandiéndose por todo el barrio. La única certeza que tenemos es que sí hay Lindane, porque esto lo ha afirmado el Ayuntamiento y diciendo además que los niveles hallados no son peligrosos. Es verdad que la responsabilidad de tomar medidas es de la empresa que está ejecutando las obras, pero también del Ayuntamiento de hacer una supervisión de estas medidas. Y por lo que sabemos, eso no se ha hecho, ya que la única respuesta que nos ha dado el Ayuntamiento de Baracaldo es que sí que conocieron que se personaron aquí los equipos del 112, pero que no saben qué es lo que hicieron a partir de ahí. Nosotras, responsables, ese mismo día, lo que hicimos fue registrar una batería de preguntas al equipo del Gobierno a través del Pleno, donde preguntábamos, entre otras cuestiones, qué medidas había tomado la empresa y el Ayuntamiento ante la primera noticia de un posible foco de Lindane. ¿Cuál fue la respuesta? Pues el Partido Socialista, que lleva el área de urbanismo, nos dijo que la responsabilidad era el PNV, que lleva el área de infraestructuras, que a su vez nos dijo que él solo es responsable de las obras públicas y no privadas y que si eso preguntásemos en Gobierno vasco. Este equipo de Gobierno, que se autoproclama tan buen gestor de las necesidades de su ciudadanía ante un posible caso de Lindano, que es para la salud y cancerígeno, pues echa balones fuera, esconden la responsabilidad que tienen como equipo de Gobierno y además eluden la responsabilidad de responder adecuadamente a un equipo de la oposición. Nosotras, desde H. Bildu Baracaldo, en ese momento hablamos con el Parlamento Vasco a través de nuestros parlamentarios y registramos una serie de preguntas donde, entre otras cuestiones, preguntábamos sobre qué actuaciones se han hecho. Ahora mismo estamos esperando a esas respuestas para poder informar y conocer y comunicar al barrio, los entresijos, de qué ha pasado con el Lindane en esta zona de Baracaldo. María, no sé, lo habéis llevado, me decías, al Parlamento Vasco, ¿no? No sé si se ha tratado ya, ¿cuándo se va a tratar el tema? Eso es, hemos registrado unas preguntas a través de Miquel Otero, que es el responsable del Parlamento Vasco de H. Bildu. Entonces estamos esperando a que esas respuestas estén en nuestras manos, sobre todo para informar a los vecinos y las vecinas que ellos son los que nos han dirigido las preguntas para hacer, que ellos son las principales personas que están preocupadas por este tema. ¿Preguntas llenos exactamente? ¿Qué es lo que pregunta esa gobierno? Hablábamos de qué caracterización se realizó de la zona y la caracterización, para la gente que no sepa, es qué estudios de investigación se hicieron para determinar si hay o no lindano. En el caso de que hubiera esa caracterización, qué actuaciones de descontaminación se realizaron, qué protocolos se han puesto en marcha una vez que el 112 vino aquí, si tomaron medidas del viento, porque como decía antes, los primeros días se hacía mucho viento y eso se podía expander. En el caso de que se hicieran mediciones, ¿cuál es el resultado de esas mediciones? Para saber si verdaderamente esos indicadores son altos o no son altos. Si se ha abierto algún expediente administrativo en relación a esto y cómo está ese expediente, o cuál es el destino de los terrenos excavados una vez detectados los índices del indano, entre otras preguntas. Es cierto, es que bueno, a la espera de la contestación, ¿las obras han seguido adelante? Claro, y entonces al final lo que crea es un marco de desconfianza entre la población y la propia institución, el propio ayuntamiento, porque no respondía a sus preguntas. Gracias.